Inversión. Y entre tanto hemos recibido al congresista Eduard Málaga, al que saludo y doy la bienvenida en RPP. Muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Un saludo a RPP por su aniversario, ese tiempo que no los veo. Y también quiero expresar en la línea de lo que tú has dicho, con una expresión de solidaridad con las familias de los peruanos que han fallecido en Israel y también con los pueblos israelí y palestinos, que están ambos bajo una presión enorme. Israel por lado de Hamas, grupo terrorista, y ahora los palestinos en la franja de Gaza, que no tienen nada que ver con Hamas, están siendo asediados sin piedad en respuesta al ataque de Hamas. Ojalá que se pueda hallar una solución negociada, es lo que se ha deseado sobre este conflicto hace muchas décadas. Aparentemente hay un intento de intervenir de la parte de Qatar, el Emirato Qatar, que mantiene relaciones cercanas con Israel. Hay una reunión que ha habido con el jefe de gobierno alemán, con Afscholz y naturalmente con Egipto, que es un país que tiene frontera, 10 kilómetros, pero eso es lo que hay, la única frontera internacional de la franja de Gaza y ya en otras oportunidades se ha ofrecido. Es delicado. Lamentablemente trasciende a estos países, hay mucho más en juego, está Irán, está también Rusia, China, Estados Unidos, o sea, hay peligro de una conflagración más amplia. Pero para liberar secuestrados, para negociar sobre eso, necesitas a alguien que abre y que los deja más. Así es. Eso es lo delicado. Y se ha prestado a eso Qatar, en fin, vamos a ver. Vamos a ver. Si logran hacer algo, entre otras cosas, lograron hacer el campeonato mundial de fútbol ahí, y es un país que tiene una presencia desproporcionadamente importante a su pequeña población, pero... Esperemos que sí, Fernando. Bueno, hablemos sobre nuestras cosas peruanas y quiero preguntarte de manera genérica cómo te sientes tú en el Congreso en estos días. Bueno, bastante incómodo, porque uno trata de mantener, sin posar obviamente de superioridad moral, pero uno trata de mantener una trayectoria o una cierta conducta y constantemente tenemos casos cuestionables de colegas ya desde el inicio, y en algún momento dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a parar? ¿Cuándo vamos a empezar a enfocarnos en nuestro real trabajo? ¿En que se destaque lo bueno del Congreso y no lo malo del Congreso? Y en este caso también yo quiero destacar que, sí, se está hablando mucho de la colega Roselia Murús, pero yo creo que va mucho más allá. A ver, ¿hasta dónde va? Yo creo que vamos por plantear el recambio de la mesa completa. Bueno, a Soto se le ha cuestionado muchísimo. Es que mira, parece haber sobrellevado la ola, pero... Es que esto trasciende a las personas. A ver, en un primer momento, creo que en este set, yo te comenté que era importante presentar como candidatos a la mesa directiva a los mejores cuadros de cada bancada. Y esto no era un concurso de popularidad, no era un concurso de ambición personal, y parece que de alguna manera se convirtió en eso, el clientelismo político, etc. Entonces, no hicieron caso, hicieron sus alianzas, el bloque por el miedo a que la izquierda le quite el dominio sobre el Congreso, en fin. Metieron a otra izquierda. Hicieron un pacto muy cuestionable, muy dudoso, y dijimos, esto no va bien, esto no va bien. Y aquí están las consecuencias, se está demostrando que no fue bien. Con el deceso y la partida de Hernando Guerra García, el Congreso queda en manos de tres congresistas ahora altamente cuestionados. Entonces, esto ya trasciende... Soto, Amuruz y Valdemar Ferrón, que es el hermano de Vladimir. Por diferentes motivos, todo lo cual hace pensar que la mesa, a mí me hace pensar que la mesa no es sostenible, no le aporta, no le suma al Congreso, a un Congreso que necesita que se le sume, porque ya está suficientemente desacreditado. Entonces, como te digo, más allá de cada caso individual, nos estamos ahorita retorciendo en los detalles de qué hizo cada cual, yo creo que la situación política, el análisis está en que la mesa en sí ya no tiene la categoría ni la... No quiero decir legitimidad, pero sí, digamos, la respetabilidad hacia la ciudadanía y hacia el mundo político que debería tener un Parlamento. Pero lo que tú piensas y lo que estás diciendo es compartido por bancadas, tú sientes que hay una mayoría que se puede forjar, porque esta mesa directiva contó con el voto de la mayoría y derrotó a otra que era presidida la otra fórmula por alguien de Acción Popular, con todos los problemas que eso implica, como hemos visto, ha implosionado la bancada de Acción Popular y hay bastantes niños ahí, ¿no? Bueno, no estoy al tanto de que otros colegas hayan propuesto eso, no sé si soy el primero o alguien ya lo dijo antes, pero en todo caso no ha habido aún un debate, una discusión a fondo sobre el cambio de la mesa por completo. Creo, no quiero poner en compromiso al colega Alegría y a su bancada de Acción Popular, pero él ha entrado nuevo a encontrarse con este... Como candidato, todavía no ha sido votado, ¿no? Ya fue votado. Él es el vicepresidente. Es el segundo, es el primer vicepresidente. Así es, el nuevo vicepresidente. ¿Cuándo fue votado? En la semana pasada. Yo pienso que había sido elegido por su bancada como candidato. Ya fue votado en el pleno. El pleno adopto. Entonces ya hay reemplazo, hay un nuevo primer vicepresidente, pero entrar en esas condiciones a una mesa donde todos los colegas están cuestionados tampoco le hace bien a él. Entonces, como te decía, no quiero poner a nadie en compromiso, pero yo en ese lugar quizás daría un paso al costado y diría vámonos a una nueva elección de la mesa para que no haya... Si lo acaban de elegir a él, hubiera podido reaccionar antes. Hubiera podido reaccionar antes, pero los escándalos también se han agravado y se han profundizado en los últimos días. Sobre todo el de Amurus. Sobre todo el de Amurus. Soto parece que logró sobrellevar, bien que mal, sobre todo gracias a la Comisión de Ética que ha retenido solo una denuncia de los tres, la que tiene que ver con la ley, que ahora se llama Ley Soto, y a la que quiso apelar justamente Vladimir Zarrón. Claro, pero mira, los cuestionamientos, esto yo lo he hablado también con algunos colegas, los cuestionamientos van más allá de si legalmente se puede demostrar que hubo un delito, por ejemplo, o una falta ética en particular, sino que también tiene mucho que ver con el comportamiento y, digamos, la calidad de la conducta que se espera de los congresistas. El caso de la colega Amurus es muy indicativo al respecto. Se dice no se cometió un delito, no hubo una falta ética aquí o allá, se va a investigar lo de las contrataciones y lo de los viajes, pero si eso se absuelve, entonces todo bien. Y no quiere renunciar ella. Así es. Entonces, a los tres, a Valdemar Zarrón también, por lo que han llamado Congreso de la Huancaina, el tema del copamiento, al cual ya nos tenía acostumbrado Perú libre, es el mismo partido, se ha repetido en su vicepresidencia. En lo del señor Soto pasa lo mismo. Ha habido una dificultad en explicar los temas, no se ha sabido reaccionar a tiempo y eso es común a los tres. Ahora, este manejo pobre de la institución del Congreso y el aprovechamiento para fines partidarios, colocar gente, contrataciones, quiero llamar la atención sobre un tema, Fernando, es que cada vez que hay un cambio de presidencia el 28 de julio, tú vas a ver siempre por las calles trabajadores que han sido cesados, que están buscando ayuda para que los repongan. Esta vez es impresionante, o sea, cambió la mesa y ahora alguien me habló de más de 400 trabajadores, habría que investigar, pero hay muchísimos trabajadores, algunos de ellos altamente calificados, que han sido removidos de sus cargos, no sabemos para qué. Me encantaría que la mesa directiva hubiese explicado, bueno, hay una sobrepoblación, hay gente que no produce, hemos decidido remover, a la gente que no produce en el Congreso para que no se nos acuse de emplear a demasiados funcionarios públicos, pero no ha habido nada de eso, simplemente ha habido un despido masivo y no sabemos con qué causa y eso en paralelo a la contratación de personas que no están realmente calificadas para ciertos cargos. Hay dos organismos técnicos, y ya para cerrar la idea, que son calidad legislativa y el área de asesoramiento científico, al cual yo he contribuido también en su génesis. Ambos son pilares de lo que debería ser una buena gestión en el Parlamento, no tiene nada que ver con política y sin embargo los manejos que se han hecho desde la segunda. Copamiento con contrataciones de amigos. Así es, y despidos de personas altamente calificadas. Entonces, segunda y tercera vicepresidencia son precisamente quienes están a cargo de esas áreas. Entonces, no han respetado nada, o sea, están simplemente copando la institución, haciendo favores y no preocupándose del impacto que eso puede tener sobre la eficiencia del Congreso. Eso también deja mucho que decir, no es ilegal. Otra cosa que ha sorprendido es que descubramos de pronto de que el Congreso había recibido de la sorprendencia de bienes nacionales un terreno en el balneario de Santa María y que se había previsto una inversión millonaria para hacer un centro de estudios con dos auditorios, con grandes espacios, etcétera, en Santa María, a 60 kilómetros al sur del Imbra. Entonces, eso sin que se sepa. Y cuando se ha sabido y se ha denunciado, han salido a decir, no, no, pero no lo vamos a hacer durante este año, hemos recibido este terreno, si no lo utilizamos hasta el 25, nos lo van a quitar y también eso sería una falta. Dan muy mala impresión que cosas de ese tipo se oculten a la opinión pública, ¿no? Sí, Fernando, pero también debo decir primero que tampoco hemos sido informados como parlamentarios acerca de esto, pero también creo que hay que tomar la noticia con mesura. Yo creo que siempre hay un tratamiento algo sensacionalista de las cosas. Mira lo que quiere gastar plata del Congreso, ¿no? El tópico, por ejemplo, ahora esto de este local. Se habla de un local de playa, caramba, eso tampoco es serio, ¿no? Yo creo que toda institución tiene una planificación estratégica a largo plazo cómo se quiere desarrollar, mira cómo están los edificios del Congreso, creo que nadie habla de invertir en una nueva sede parlamentaria, por ejemplo, eso sería importante. Lo del local de Santa María no tengo conocimiento al respecto, voy a indagar obviamente, pero creo que nos estamos anticipando algo que probablemente no va a pasar porque es un plan muy a futuro y para el cual no se ha desarrollado ninguna acción concreta. Pero sí, por supuesto, la ciudadanía está en todo el derecho de cuestionarlo, pero no nos vayamos a los extremos. No, no, yo no he hablado solamente de un hecho jurídico que es la donación al Congreso que no ha gastado plata en eso de un terreno allá y los planes que tienen que desarrollarse han tenido 25 para usarlo. Bueno, ¿qué está mal que haya un terreno para desarrollar que no nos informen de las cosas que pasan? No, lo que está mal es que no nos informen. Yo no he hablado de playa, yo he hablado de balneario. Hay otros medios que sí lo dicen. Bueno, no, no, pero el tema es por qué no sabemos las cosas que pasan. ¿Por qué nos tenemos que enterar porque alguien desde dentro chismea para vengarse quizá porque le han quitado el puesto? Ah, por supuesto, eso de todas maneras. Pero yo sospecho que más tiene que ver como te digo con una planificación a largo plazo. El Congreso tendría que desarrollarse, evolucionar, no tiene un efecto inmediato. Lo que sí, mira, y para ser justos, me ha llamado la atención es la construcción del famoso tópico, ¿no es cierto?, del cual se habló tanto, en el terreno propio del Congreso que es un bien monumental, patrimonio, en fin, se está construyendo probablemente un edificio horrible que no guarda ninguna relación con la belleza del edificio. Se está afeando ese panorama, esa visión urbanística y es lamentable que esto se esté permitiendo en el Congreso. Eso es algo que yo criticaría. Pero se pregunto, ustedes tienen un seguro bastante bien dotado porque además del seguro que reciben como congresistas tienen que tener... Concuerdo, lo que tendría que haber es un tópico mínimo, es un tamaño muy pequeño para tener emergencias, una ambulancia y punto. O sea, no te necesitas un quirófano. Ahora, más allá de estos aspectos lamentables, ¿qué temas de fondo se pueden ganar por lo pronto en lo que queda este año con esta presidencia, cualquiera que ya sea? Presidencia del Congreso o Presidencia de la República? No, del Congreso porque la otra presidencia dura hasta el 26, mientras que el señor Soto, el mejor de los casos para él, culmina en julio y el próximo año. Hagamos un tratamiento político del tema. Pongamos sobre la mesa el cambio de la mesa directiva y veamos cómo reaccionan los colegas. Yo creo que sería bueno para la opinión pública debatir esto. Pero usted sabe que no lo van a hacer. En segundo lugar... Nadie suelte el poder una vez que lo ha conquistado. Pero quizás, en segundo lugar, esto llame a la reflexión a los colegas de la mesa directiva y se pongan las pilas de hacer las cosas bien. O sea, si sus cargos están en juego, que creo que debería ser un momento de reflexionar qué cosa quieren lograr. Todo lo que no propusieron cuando fueron electos o cuando postularon, por ejemplo, tener un manejo eficiente, transparente, la atención a los medios, el manejo de los plenos, la agenda legislativa, en fin, no agendar cosas a último minuto. Si tuvieran un plan sobre eso, qué visión tiene en el Congreso, quizás podríamos movernos hacia un escenario mejor. Yo no tengo en este momento ninguna expectativa de ese tipo. Yo creo que si no hacemos algo al respecto y, por ejemplo, plantear la censura de la mesa completa o la renuncia en bloque, podría llevar a una situación de cambiar las cosas. Si no hacemos nada de eso, yo creo que vamos a seguir en el mismo camino. Y además, tenemos que mociones de censura, por ejemplo, como las que se ha presentado contra la tercera vicepresidenta de Morús, están firmadas por personajes pues tanto, más cuestionados, ¿no? Hay ahí mochazuelos, hay pegalones, hay cómplices de Castillo, hay de todo. Entonces, ¿cómo voy a firmar yo, por ejemplo, esa moción de censura? Podría considerar evaluar votar, pero yo creo que lo más saludable para el Congreso sería una renuncia individual o grupal. Pero si ni siquiera la señora Morús renuncia, pese a que cuatro miembros de su bancada aparentemente se lo han solicitado, de su propia bancada, si no renuncia a ella, ¿por qué puede guardar esperanza que los otros colegas tengan una reacción basada en principios y basada en una abnegación republicana? Yo creo que para eso sirve esto, la exposición pública, llamar la atención no solo del público sino de los colegas y tratar el tema en todas las entrevistas que vengan en los próximos días. Porque insisto, esto no se trata de una ambición personal, Fernando, se trata de hacer que la institución recupere un brillo que ha perdido y no se le puede seguir haciendo tanto daño a una institución tan golpeada. De acuerdo. Ahora, preguntas precisas. Hay un procedimiento en curso que tiene que ver con una denuncia presentada contra los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esto es grave porque se trata de una institución que equilibra los poderes y que, en fin, hasta el momento tenía bastante credibilidad. ¿Cómo ve usted este procedimiento? Sumario. Creo que hemos hablado de esto antes. Yo creo que la dificultad está muchas veces y no le va a gustar esto a los colegas juristas de cómo se escriben las leyes, Fernando. Son tan vagas, son tan difusas a veces que parecen hechas a propósito para que todo se define en un ámbito de interpretación. Y, lamentablemente, la interpretación de una ley va a depender de quién está en el poder. En este caso, el tema de la falta grave o la causa grave es tema de disputa. ¿Hubo o no hubo causa grave? Lamentablemente, esto se presta al aprovechamiento. Entonces, yo sí pienso que ha habido una, digamos, ligera o una interferencia política de la JNJ respecto al caso de la exfiscal Soraya Dávalos, pero no creo que sea un tema grave. Yo creo que habría que llamar la atención sobre que el tipo de pronunciamientos que se hagan tienen que ser muy cuidadosos para respetar los fueros de cada ámbito. Pero que eso lleve a una remoción sumaria de todos sentaría un precedente muy, muy negativo que no debemos permitir. Yo creo que la, digamos, capacidad o la atribución del Congreso de investigar debe ser respetada. Eso está bien. Nos permite ventilar temas, acusaciones, pero debería quedar ahí o en una sanción mínima. Bueno, veremos. Finalmente, tenemos entendido por nuestra fuente que se ha mantenido una reunión recientemente con la Presidenta Boluarte. ¿Se puede saber quién lo llevó a la solicitud de esta reunión? Claro que sí. Yo le pedí audiencia a la Presidenta y esta me fue concedida hoy. Traté varios temas concretos. Dos eran pedidos ciudadanos. Uno de los damnificados de Repsol que siguen siendo miles, están siendo desatendidos tanto por la empresa como por el Estado. Ellos solicitan una audiencia con la señora Presidenta y ella ha ofrecido cumplir con este requerimiento cuando regrese de su viaje. Lo mismo con los empresarios de Gamarra y Mesa Redonda por el tema de la seguridad ciudadana. Quieren una audiencia directa, presencial con la Presidenta para que ella los escuche. Que no sea simplemente un ministro o un técnico que resuelva sus temas. También la Presidenta se ha comprometido a hacerlo. Me parece positivo anunciarlo que va a dar respuesta directa a estos dos grupos. Un tercer punto que traté, Fernando, también de representación es el tema de Concitec. Esto le quería preguntar porque ¿quién es el Presidente? ¿Qué va a pasar ahí? Que es bastante serio. Para que el público lo entienda había un proceso de elección que ya en curso de este año se debía llegar con una terna. Una terna son tres. ¿No es cierto? Uno de los candidatos se cayó por un tema administrativo. No había una declaración, etcétera. Quedaron dos. El concurso se anuló porque una terna son tres y no dos. Entonces, se perdió la oportunidad tontamente, creo yo, de elegir un presidente. Ahora bien, pasado eso, al poco tiempo se dio una norma, un decreto de PCM en el cual se cambió la conformación del Comité de Selección de Concitec. Acá había gente de SUNEDU, de PCM, de MINEDU, perdón, de PCM y un comité científico, en realidad de científicos altamente calificados que viven fuera no son políticos. E independientes. Independientes. Entonces, lo que está muy mal es escandaloso es que se haya removido al componente de los dos científicos que saben más que nadie quién quieren a la cabeza de Concitec y se puso en su lugar a personas sin mayor descripción, mayor detalle de la PCM. Entonces, lamentablemente la comunidad científica académica tiene la sospecha justificada de que esto es un tema político. Alguien se quiere hacer el control de Concitec, la sospecha es, Fernando, se lo dije a la presidenta así, el control de la SUNEDU. Concitec tiene un asiento en SUNEDU. Entonces, me parece importante que la presidencia desvirtúe esos temas. La presidenta tomó nota, le llamó la atención. Tomó nota, pero no sabía nada sobre esto. Esto es un problema que tiene más de un mes. No, lo que dijo es que iba a pedir a PCM que aclare el tema y que se revise esa norma y ella está de acuerdo en que los científicos tienen que estar en este comité de sección. Representados como autónomos, gente independiente que no está a las órdenes. La impresión que tengo es que ha sido una acción quizás a lo precipitada de presidencia del Consejo de Ministros, pero al tener la presidenta ahora conocimiento tenemos que eso solucionar. Le agradezco que haya ventilado este tema delante de la presidenta de la República porque dura ya hace más de un mes y efectivamente todo nos encamina el copamiento del poder de ese organismo con fines subalternos, SUNEDU, con desplejo a la actividad científica de nuestro país. Queremos transparencia, Fernando. Queremos saber si hay un interés del gobierno por ello o de algún aliado o hay algún pacto político. Queremos eliminar las suspicacias y qué mejor que la presidenta misma lo haga. Bueno, Eduardo Málaga, muchas gracias. Quedan temas pendientes pero le agradezco lo que nos ha aclarado tanto sobre la necesidad de que según usted se cambie la mesa directiva del Congreso como los temas puntuales que se cambian la mesa directiva. Muchas gracias. Fue Eduardo Málaga congresista no agrupado miembro del Congreso. Gracias. Gracias.